Tres en Pérez Celedón, dos en Cotobrús y uno en Osa son los casos positivos de COVID que se registran en la región Brunca. Aunque en esta zona durante los últimos días se tiene el control de la situación, en otras partes del país aumentan los casos y a este miércoles se llegaron a 375. Vamos a dar la actualización sobre los datos COVID-19 al primero de abril. Tenemos un total de 375 personas positivas por COVID-19 con un rango de edad que va desde el año hasta los 87 años. Son 181 mujeres y 194 hombres, de los cuales 346 son costarricenses y tenemos 29 extranjeros. Tenemos casos positivos en 53 cantones de las siete provincias. Por edad, la distribución va con 337 adultos, 24 personas mayores y 14 menores de edad. En total se han descartado 3,843 personas. Cuatro personas se registran como recuperadas, que recordemos que se tienen que pasar por lo menos dos semanas para que la persona una vez infectada se le hagan las pruebas para saber si está o no sin el virus. Y se contabilizan dos lamentables fallecimientos que corresponden con dos adultos mayores costarricenses. Tenemos 15 personas positivas por COVID-19 que están en hospitalización, en condición de hospitalización. Nueve de ellas están en una unidad de cuidados intensivos y estas personas que están en cuidados intensivos van en edades entre 36 a 69 años. Más del 95 por ciento de los casos confirmados de COVID-19 no están hospitalizados. Más del 95 por ciento. Eso quiere decir que los estamos detectando temprano en la gran mayoría de los casos. Inclusive algunos de los que están hospitalizados empezaron no hospitalizados y evolucionaron a un punto donde hubo que hospitalizarlos. Y menos que eso terminaron en las unidades de cuidados intensivos. Esto quiere decir que en Costa Rica, por lo general, no es que están llegando los pacientes a la puerta del hospital para entrar directamente a cuidados intensivos. Eso sí está sucediendo en otros países. En nuestro país todavía estamos siguiendo la estrategia de detección temprana con una estrategia que suena muy sencilla. Los queremos detectar temprano y luego intervenir sobre esos pacientes para que no evolucionen de casos leves a casos severos. Esos son los dos pasos. Detectarlos de manera temprana e intervenir para que no evolucionen a casos complejos que requieren de cuidados intensivos. Y de nuevo, más del 95% de los pacientes detectados no están hospitalizados. Tenemos un porcentaje aún menor, mucho menor, en cuidados intensivos. Y dos personas han fallecido. Eso es una gran tragedia. Pero representa menos del punto, más o menos el punto 5% de los casos identificados. Eso no quiere decir que ese número y ese porcentaje no vaya a subir. Pero la estrategia por ahora es esa. Detectar temprano e intervenir para que las personas no se compliquen. Y resaltar la mística de todo el personal de la caja. Todos estamos abocados a atender esta pandemia con una enorme mística. Las autoridades hacen un llamado a la población a continuar cumpliendo las medidas preventivas. Estar en casa, el correcto lavado de manos y el aislamiento social, entre otras. Estar en casa, el correcto lavado de manos y el aislamiento social, entre otras.